La decisión que ha tomado hoy Bildu es una decisión acertada frente al error cometido. Pero me interesa más subrayar las razones de la decisión que han esgrimido, casi que la decisión en sí misma. Las razones son dos que tienen, en mi opinión, un valor notable. La primera es que se comprometieron y quieren intentar cumplir con paliar el dolor y el sufrimiento de las víctimas y no añadir a esa memoria y a esa historia tan difícil ningún dolor. Deben seguir en esa línea, como hoy han reafirmado. Seguramente la ley no les impone nada más, pero la voluntad de paz real, la ética, la convivencia, sí. Que sigan en esa línea. De paliar con más énfasis. De paliar con más crisis. Gracias por ver el video.